La risa y las burlas quedaban flotando en el aire. Mientras sobre el catre comienza a teñirse de rojo, la manta que envuelve el infortunado cuerpo que yace para siempre, pareciera que el color de la sangre los enervara con ensañamiento y gritos de triunfo brotaban de las gargantas eufóricas de victoria. ¡Se acabó ese asesino de Juan Moreira! ¡Te lo dije, Zenón Marena! ¡Lorenzo Peralta nunca vaya! Quiero ver la cara de terror que debe tener. Quiero ver su mueca de dolor recibiendo los impactos y puñaladas. Quiero ver su rostro demacrado como figura que me quedará grabada para siempre. Yo también quiero ver su mirada acusadora, como reprochando su muerte. Quiero comprobar que ni un poquito de vida le resta a este gaucho infame. Entre los dos, entre los dos vamos a levantar esa frazada. Vamos a levantar esa frazada para reírnos y disfrutar el gozo de su muerte. De la muerte de este desgraciado. Agarre, agarre la punta Peralta. Ayúdeme, ayúdeme a descubrir el rostro. A ver, comparta conmigo la satisfacción de ver a ese asesino muerto de una vez por todas. ¡Con mucho gusto, teniente! Bueno, a ver, a ver, a ver. A la una, a la una, a la dos y a la tres. ¿Qué? ¿Una mujer? ¿Quién es ella? La Pambiana, la dueña del boliche. ¿Cómo? ¿Pero no era este el catre de Juan Moreira? El mismo, señor, el mismo. ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde está Juan Moreira? Aquí está, perro asesino, criminales de mujeres sin defensa. Pero ahora se la van a ver con un hombre canejo. Y mis trabucos tienen ganas de cubrir fuego y cuna. ¡Así! ¡Así! ¡La han caído! ¡Me quedan cuatro! Pero por poco tiempo. Porque mi daga se va a ocultar al cola de ustedes. Aquí tienen a Juan Moreira. ¡Maten ahora! ¡Perro! ¡Asesino! ¡Asesino! Moreira, como un león embravecido, arremete con fiereza y rabia a Zenón Varela, que le da una orden apresurada. ¡A ver ustedes dos, ataquen a ese hombre! ¡Vamos! ¡Aquí está el facón de Juan Moreira! Dos hombres de Zenón Varela ya estaban en el suelo. Otros dos avanzan a desgano por la orden impartida. Fue todo muy veloz. Moreira con la velocidad de un rayo, antes que pudiera atacar a los milicos, que ya caían la destreza y su habilidad de Juan. Eran cuatro ya los caídos. Zenón Varela y Lolenzo Peralta. Zorros viejos y oportunos. Sabían que si quedaban serían ellos las próximas vainas para el cuchillo de Juan Moreira. Por eso, se apresuraron a salir del cuarto y montando en sus respectivos caballos, emprendieron veloz carrera. ¡Vuelvan, cobardes! ¡Asesino de mujeres dormidas! ¡Ya, ya! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver con más refuerzo y te vamos a dar tu merecido! ¡Acá lo voy a estar esperando! ¡Perro! Pero esto último ya no lo oyeron, porque la velocidad de los caballos le habían dado mucha distancia. Ahí quedó Juan Moreira, con su facón en la mano y maldiciendo a los que huyeron. ¡Vamos a esperar, perra! Si por lo menos dieran la cara. Arriesgaran el cuero, como estos cuatro infelices que dejé boca arriba. Pero ya van a volver. Y aquí los voy a esperar. El paisano Juan Moreira vio cristiana sepultura a los cuatro milicos que habían caído abatido por sus manos. Luego fue hasta el catre, que hasta noche había dormido él. Bajó su mirada y recordó los últimos momentos pasados con la pampeana. Y el por qué no estaba él en esa cama. No siga, Pampa querida, agoreando mala suerte. Y vaya a acostarse. Que mañana, cuando amanezca nuevo día, los rayos del sol le van a traer otra esperanza. Está bien. Me voy a dormir, Juan. ¿Y usted? ¿Cuándo se va a acostar, hombre? Termino esta copa y también me voy a descansar. Cuando Juan se iba a acostar, vio que en su catre ya estaba acostada la pampeana. ¿Cuándo se va a acostar? ¿Cuándo se va a acostar? ¿Cuándo se va a acostar? Huepucha, pobre Pampa, está en mi catre, con ansia de que mi cuerpo se confunda con el de ella. Que me perdone esta prienda, pero mi Vicenta es tuito lo que yo quiero. Me acostaré yo, pero en el catre de ella. Y ahora estaba ahí, frente a su cama, mirando a la pobre mujer asesinada en forma alevosa. Pampa, presentimiento tenías que la vida iba a dar por mí. Fuiste gaucha hasta el último momento. Esos tiros y puñaladas tenían otro destino. Mi cuerpo, canejo. Y vos, por quererme tanto, recibiste lo que a mí me pertenecía. Pero juro, Pampa, que yo te vi a vengar. Y pronto te va a vengar el facón de Juan Moreira. Y pronto te va a vengar. Por un angosto sendero, con destino a la matanza, dos jinetes van acortando distancias. Ese gaucho rotoso, tiene siete vidas como los gatos. Pero voy a llevar refuerzo y lo voy a barrer, canejo. Le voy a pasar la escobita a ese. Bueno, bueno, teniente. Hasta aquí llega mi compañero. Y mi sociedad también. ¿Cómo? ¿No vamos a volver por Juan Moreira, seguramente? No. ¿Cómo es que no? Yo ya terminé mi misión. Ahora falta cobrar. ¿Cobrar qué? Quedamos bien clarito que me entregaba el cuerpo de Juan Moreira y después joraba. El trabajo fue hecho. No sabía que era la pampeana que estaba en la cama. La plata me la tiene que dar igual. Bueno, está bien. Bueno, paremos acá entonces. Paremos un rato y te voy a dar esos patacones. Así se termina esta cuestión, ¿eh? Ay, si no me gusta. En cualquier otra oportunidad puedes precisar de Lorenzo Peralta. Me tendrá pronto a su lado. Bueno, está bueno, está bueno. Acá tenés tus patacones. A papá le querías cobrar. Al rey de la escobita. Te barrí, Peralta. Te barrí. Y con vos, con vos voy a matar a dos pájaros de un mismo tiro. Andrade te amenazó delante de tuitos en el boliche. A él le voy a endilgar esta muerte. Tengo a tuitos los paisanos como testigo. No hay que hacerle nada. Soy el rey. Soy el más grande. Ahora tengo a dos para pasarle la escobita. Al asesino Juan Moreira y a su cómplice, Julián Andrade. El asesino de Lorenzo Peralta. Mientras tanto, Julián Andrade, ajeno a todo lo que estaba sucediendo, estaba junto a Vicenta en la tranquera del rancho. ¿Y ya me vuelvo para allá? ¿Algo especial para Juan Vicenta? Dígale que Tuito, mi ser está a su lado. Cuéntele que anoche estuve más cerca que nunca al lado de él. Soñé que una mujer se interponía entre los dos. Yo sufría porque creía que mi Juan me abandonaría. Pero no. Mi Juan me demostraba cuánto me quiere y me fue fiel hasta lo último. Así es su Juan Vicenta. Vive pensando en usted y no hay otra mujer, aunque sea en sueños como los suyos. Y a propósito, ¿cómo terminó ese sueño? No me haga recordar, Julián. Siento a vida, estoy temblando. Soñé que varios melicos se lo tiraban a matar a mi Juan. Pero la pobre mujer cubrió con su cuerpo el cuerpo de Juan. Y cayó ensangrentada sin vida. Soy yo, santo, desperté. Tan real fue el sueño que todavía me sigue la zozobra. Los sueños. Sueños son, Vicenta. ¿Cómo está la mamá y Juancito? La mamá haciendo una huertita para las verduras. Y Juancito durmiendo, como siempre. Voy a seguir viaje, Vicenta. Pronto tendrá noticias nuestras. Dígale, Juan, que lo quiero más que nunca. Y que aquí lo estamos esperando para cuando pueda venir. Adiós, Julián. Voy a seguir viaje, Vicenta. Pronto tendrá noticias nuestras. Hasta más ver. ¡Eh, Andrioli! Digo, Andreucci. Digo, ¡Andrale! ¿A dónde va? ¿Me pensaba dejar? No, Corchito. Pero como ayer se fue con su peor en nada, creí que se quedaba con ella. Dios me libre. Por eso me quiero ir con usted. Qué peligro es la dominga. Me mató la dominga. Quiero descansar. Quiero irme lejos, lejos. Qué negra chancletuda. Me pasó la escobita. Me barrió la dominga. Me barrió. Por todas las pulperías de la zona, un parte de Zenón Varela fue anunciado por un hombre de la milicia. Parte del señor alcaide se comunica a la población del distrito de Matanza de los nuevos crímenes cometidos por el asesino Juan Moreira. En pago de Ernestina mató alevosamente a una pulpera conocida como la Pampeana y a cuatro servidores de esta jefatura. No, será posible, como en mi sueño. Mentiras. Juan no mató a nadie. Los milicos mataron a esa mujer y Juan los disjuntó a ellos. Son mentiras de Zenón Varela. Son noticias falsas para malquitar más a mi Juan. No le crean apareceros. También se comunica el asesinato del paisano Lorenzo Peralta, hecho ocurrido en la cercanía de este distrito, en manos del que lo provocara y amenazara delante de Tuito en la pulpería de Ramón. El ex sargento Julián Andrade, a quien desde este momento tiene también la captura recomendada. Otra mentira infame. Julián no se ha movido del rancho. Es otra patraña de Zenón Varela para deshacerse de mi marido Juan Moreira y su mejor amigo. Es otra injusticia de la mal llamada justicia de Zenón Varela. Que el poder de Dios llegue hasta aquí y que la justicia de los hombres no nos llega. Que Dios nos ampare. Mientras esto sucedía y ajeno a todo lo que pasaba en la matanza, Julián Andrade y Corchito están llegando de noche a lo de la pampeana. Por fin llegamos a lo de la pampeanita. Esa mujer me gusta, ¿eh, Julián? No, si me diera beligerancia, mire. ¿Pero cómo? ¿No decís que te viniste porque la dominga te había dejado mal y ahora querés a la pampeana? Es que la mujer es una pincha, ¿vio? Que con el uso se gasta. Por eso que de cuando en cuando es preciso renovarla. Pero el hombre tiene que ser fiel a su mujer. En la vida hay que aprender, como en las ollas rancheras. Hacer el bofe a un costado y pinchar las presas buenas. Bueno, por fin hemos llegado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ahí llegan. Prefieren la noche. Así le vas a ir también. Aquí los voy a esperar. Al primero que aparezca, le atravieso el pecho de un trabocazo. Deben estar dormidos. Vamos a entrar despacito. Nos acostamos y mañana cuando amanezca, conversamos. ¡Hue, perra! Ahí están abriendo el picaporte. Apenas entren. Los bajos. Ya está. Adentro, Esculapio. Dejá que entro yo primero y prendo el candil. ¡No se estaba esperando, Maura! ¡Tomen! ¡Ahí va otro canejo! ¡No, Moreira! ¡Para que sepan! ¡No, Moreira! ¡Quien es Juan Moreira! ¡Ah! ¡Ah!